Y para que te acuerdes Cuando la vi, me enamoré Me enamoré como por vez primera A ella sí, mi amor sembré Te iluminé con luz de primavera Era tan linda Más linda que una estrella Sus ojos bellos Mi corazón aún cautiva Hey, tú, muchacha Liste, ven, dame un beso Eso, eso Me quise hablar y me acerqué No sé por qué pero temblé al verla Pálida flor me sonrió Más su sonrisa era como una pena Era tan linda Más linda que una estrella